Música Buenos días, cariñas y cariños Hola ¿Cómo estás? Amor, ayer no te grabé, no grabé nada contigo De hecho, te fuimos a buscar No grabé en tu casa, que cenamos en tu casa Compartimos con tu mami, con la mamá Me traje el gorrito de navidad Nos vinimos a casa Grabamos Entonces, lo que voy a hacer es que los bloopers Los pequeños bloopers y los Los, ¿cómo se llama? Los farmind Se los voy a colocar en el blog de ayer Para que no les quede tan corto Y ya saben que pueden pasar por Sajacasis y sahacasis.com O sea, el canal de YouTube Y el blog como tal Porque van a tener Un haul, van a tener Unos videos Un pequeño resumen del Cariña Time Un video también, que ese sí Lo voy a estar editando hoy para que se publique mañana Y ahorita voy a grabar unas tomas que me faltan De el haul de navidad Y tengo que empezar a sacar los favoritos de Creo que voy a hacer más bien los favoritos de diciembre Y dejo para el año O sea, porque estaba pensando ¿Saco los favoritos de diciembre o saco los favoritos del año? Puedo sacar los favoritos de diciembre Y después los favoritos del año Estoy... Miren, martes de... Ajá, de Cariña Time Miércoles, que es hoy El del haul de navidad Jueves, el... ¿Qué prefieres con Cariña? O sea, con las Cariñas O sea, Cariña Time también El... Eso es el jueves El viernes sería Los favoritos de diciembre O los favoritos del año Y el sábado Serían las 100 cosas que pasaron en el 2016 Que ese video Oh my goodness Estoy trabajando en él Y es más o menos largo Y tengo que... O sea, ya tengo más o menos como el guión Pero... Tengo que hacerlo No quiero que sea un video súper largo Entonces... Vamos a ver, vamos a ver Y... Bueno, eso Estoy pensando Amor, ¿qué opinas tú? ¿Favoritos de diciembre en el viernes? ¿O favoritos del 2016 el viernes? Y más bien... Dejo... O podría dejar los favoritos del 2016 Para el sábado o de la semana que viene Porque... El 31 es sábado El video de... De comienzo de año Y del nuevo horario Y las nuevas cosas que van a venir Y se los estaría... Ustedes saben que yo siempre hago En el canal Un video de... ¿Cómo se llama eso? Como de bienvenida del año Y les cuento Qué días voy a subir videos Qué es lo que van a encontrar Nuevo en el blog Y todas esas cosas Ese es el primer video De todos los años Desde siempre Entonces... Ese lo puedo... Lo estoy pensando Hacerlo para el martes Porque vamos a seguir con esa programación Videos los martes y los sábados Y... El sábado podría subir Los favoritos del año Así tendría más tiempo De prepararlo ¿Tú qué opinas? Eh... No sé Y tú... Cuéntanos Cuéntanos Qué estás haciendo Miren Unas cositas Hay que me decir Bueno, igual Ustedes ya lo van a ver Van a reconocer eso Y aquí Algunas instrucciones Porque yo le escribo todo a Elías Porque cuando yo generalmente Le doy instrucciones Elías se queda así Y yo dije Fuck No me está entendiendo Porque yo generalmente Voy mucho más rápido Cuando pienso Y cuando hablo Que Elías va A su ritmo Va procesando las cosas También yo creo que es una cuestión De... ¿Sabes? De hombres pues Entonces nosotros procesamos Mil vergas al mismo tiempo Ustedes no La pinza Le cayó Te amo Te amo Elito y morir Sí, pero te estoy cuidando Gracias Y nada Y bueno cariñas En estas estamos Este es el super set Claro Ustedes lo van a ver así Aquí se para el labial Y se ve como lindo ¿Verdad? Pero miren Este es el set real Las lucecitas atrás Y esto es papel craft Que es un papel que a mí Me encanta Y me parece que ese es Siempre súper lindo Y Elías está matando Zancudos Que se lo están comiendo Básicamente Y bueno Yo esta Fui a buscar mis Los labiales Tengo estos tres Uno que les mostré En el haul Que es el No, este 10 Y este 27 Lo van a ver En mis regalos de navidad Y este sí Lo había comprado El 31 Que miren esto Oh my God Ahí está Miren Es bellísimo 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 Y huele tan rico Oh my goodness Está bello Cuéntanos Que tienes allí Bueno En mis labios Estaba probando Uno de los Excel París Y Me gustó Pero siento que O sea Se sienten los labios Y hay que Como que aplicarse una capa Y después otra Entonces A ver Nos está llamando Vamos a hacer aquí Una prueba Por eso fue que Ella le dio el olor Tita ama los olores mentolados Y el día se acaba de comer Un caramelo de jengibre Disculpan la bolsa de basura Miren Como un tita Se va a volver loca Por el caramelo Ya está vuelta loca El jengibre es el amor Para los gatos Dios mío Esa gatita No, pero ya va a ser La mala para mí Un tita Cariñas es súper tarde Pero ya se publicó Este video Que reciben navidad Vayan a verlo Y también Pasen por A ver Saja Cis.com Lo pica la garganta Miren Aquí siempre van a tener El último video Pero los últimos videos Siempre Bueno Christmas Hall Que reciben Allá Los últimos videos Del canal En español Y Por cierto Aquí abajo Van a tener Los últimos posts Miren Aquí está Estos dos Son de moda Estos de un haul Esto fue Un tutorial de maquillaje Que también Les sirve Para el 31 Que por cierto Se me olvidó Maquillarme las cejas Y me las maquillé Al final Ya cuando estaba pasando Los videos Este es un post de moda Esto fue un evento Al que fui Todavía me faltan Posts de dentro Pero bueno Los iré publicando Poco a poco Aquí está El resumen Del cariño time Y aquí está El post Que acompaña A El Video De que recibí En la edad Aquí van a encontrar Las fotos Y más cositas Y como siempre Por cierto Siempre que está Siempre El post Los recibe Con la misma Imagen Del thumbnail Y bueno Aquí les digo De donde es Por ejemplo El labial La ropa Que tengo puesta Si llevo Los accesorios Siempre se los digo En esta parte De acá Y bueno Aquí tienen más Fotitos De De las cositas Que recibí Esta foto Me gustó mucho Pero que la voy a terminar Subiendo a Instagram Y bueno Yo creo que voy a dejar Este vlog Hasta aquí Estoy Súper Cansada Y todavía Mañana me falta Grabar Otros Otros videos Y tengo que empezar A descargar Las cosas Del 100 cosas Que pasaron En el 2016 Así que Todavía me queda Trabajo Y aparte Quiero Terminar Que el cuarto Este impecable Para recibir El audio Porque no quiero Desorden Ni nada De eso Y hoy Ya estuve trabajando En la lista De los posibles Videos Para enero Por lo menos Haciendo Brainstorming Así que He hecho Bastante Elías Estaba Jugando Allí Me he pasado Las gorditas Por acá Aunque Fue esto Para allá Pero El trapito Con el Que generalmente Es un trapo Especial Con el que Generalmente Limpio Allí No se Desapareció Entonces Nada Vamos a despedirnos Pedimos A despedirnos ¿Qué estás jugando? ¿Qué bueno? ¿Te gustó? Sí Lo pedí muchas veces Ay, no importa Te amo Cuídense Buenas noches